Tremendos Que bien que son Lo quiero meter eso en un tema Grabe uno solo, tipo Este Para mí es para este tema Vale, vale, para mí también, joder, me cago en la puta Choc El de la boca pone tu cuero Que se despila Ahí se está bien, lo toco un poquito para mí Tu haba quiere maña, le pupo Y esta cara cago en lo de la copa, entonces yo no te doy luto Vale, nada, tirate más del bajo El primero es ese Ok, estuvo bueno, vamos otro Otro siempre es cariño Mizarra Chau Me ves jugar